Hoy presentamos, la búsqueda del esqueleto guerrero. ¿Te atreves a llamarme de Kion? Sí, maestro. Después de todos estos siglos he encontrado el círculo del poder. Ah, eso era. ¿Y dónde se encuentra? Está fuera de tu alcance, en la torre perdida de los caballeros celestiales. Solo aquel que sea puro de corazón. Uno que podría ser caballero celestial puede entrar en la torre y sobrevivir a su prueba de valor. Pero ya que nunca me liberarás de esta maldición, el círculo del poder no puede ser recuperado. Te equivocas, de Kion. Yo conozco a seis jóvenes que sí son puros de corazón. Quizás puedas persuadirnos a que entreguen la torre por ti. Sabía, sabía que no debíamos venir aquí. Sigue avanzando, Eric. ¿Avanzando adónde, gran guía? Estamos perdidos. Estamos perdidos, Eric. Por eso debemos permanecer unidos. ¡Cuidado! ¡Calma! ¿Calma? ¿Calma? ¡Amo del calabozo! Saludos, mis amigos. Les traigo noticias. Más adelante se encuentra la torre perdida. Y dentro podrán hallar el poder que los llevará a su mundo. ¡Uh, uh! ¿Es cierto que regresaremos, Amo? ¿Pero cuál será la dificultad esta vez, Amo? Para obtener este poder deben sobreponerse a lo que más temen. Deben derrotar al enemigo dentro de sí. ¿Qué quiere decir eso? No nos lo va a decir, Diana. ¿O sí, Amo? ¡Aquí! ¡Eh! ¡Se fue! ¡No se asusten! ¡Suban! ¡Cuidado, Eric! ¡Me pisaste! ¡Uy! ¡Fíjate dónde caminas! ¡Oh, Mirlandes! ¡Toma! Muchas gracias. Sin ellos no podría haber nada. ¡Vamos! ¿Qué están esperando? ¡Ya oyeron lo que dijo Hank! ¡Suban! ¡Eric! ¡Vete! ¡Vete de aquí! ¡Déjame solo, por favor! ¡Deténgase! ¡Oiga! ¡Mi turno, eh! ¡Abracazú! ¡Abracación! ¡Orderon que se vaya por teletransportación! ¡Es para usted, señor! ¡Creo que es su mamá! ¡No sé por qué, pero creo que no tiene mamá! ¡Oye tú, saco de huesos! ¿Por qué no te peleas con uno de tu tamaño? ¡Chila! ¡Bien hecho, sáltalo! ¡Alto! ¡Yo no quiero pelear! ¡Ah, no! ¡Entonces por qué nos agredió, huesudo! ¡Yo tan solo quiero hablarles! ¡Ay, no! ¡Pero con solo verme, su amigo se asustó! ¡Y yo también! ¡Hasta bien, hable! ¡Pero por si acaso, guarde su espada! ¡Me llamo Dequión! ¡Y hace mucho tiempo yo era un caballero celestial! ¡De un grupo de guerreros místicos! ¡Ah, sí! ¡Y rescataban doncellas! ¡Recorríamos los cielos luchando contra las fuerzas del mal! ¡Sí, por supuesto! ¡Los otros se han ido! ¡Y yo caí en la maldición de un mago malvado que me convirtió en... ¡en esto! ¡Qué río! ¡Bien! Solo si recupero el círculo del poder, el arma más poderosa de los caballeros celestiales, estaré libre de esta maldición. Pero se encuentra en la torre perdida, a donde la maldición me prohíbe entrar. ¿Torre perdida? ¿Dónde el amo dijo que encontraríamos el camino a casa? ¡Ah! ¡Detén la han! Creo que realmente quiere que ayudemos a este loco. Creo que quiere que lo ayudemos para que lleguemos a casa, Eric. ¿Alguna objeción? Bueno, yo... Yo... Cuando estés listo, Dequión. Cuando estés listo, Dequión. Aquí está la torre. Es muy delgada. ¿Qué la sostiene? ¡Magia! La misma magia que me prohíbe acercarme más. Bien, Dequión. Deseanos suerte. Está cerrado. Vámonos. Espera un momento. Esto es imposible. Es más grande por dentro que por fuera. ¡Uf! Esto sí que es magia. Los esperaré en las ruinas hacia el este. Vamos, muchachos. Entre más rápido entremos, más rápido saldremos. Qué grande ciencia el saco de hueso sabe lo que dice. Este lugar me da horror. Sí. Yo siento como si me vieran hasta el cerebro. Entonces, no te verán mucho. Vayamos a buscar el círculo ese y salgamos de aquí. ¡Vamos! Oigan, espérenme. ¿Kao? ¡Chila! 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 Calma, Bobby. Así nunca vamos a encontrarla. Tenemos que hacer algo, Hank. ¿Bobby? ¿Qué? ¿Hank? Vamos, muchachos. Ya saben que no me gusta estar sola. ¡Presto! ¡Eric! ¡Muchachos! ¡Chila! 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 Pobre Bobby. Quédate con él, Diana. Lo buscaré por aquí. ¡Hank! ¡Hank está atrapado del otro lado! ¡Yo derribaré esa pared! ¡Sí! ¡Sala, Kazam! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con Eric y Presto? ¡Mira! ¡Tú y tus tontos trucos! ¿A quién se le ocurriría poner un árbol aquí? Eric, creo que los árboles están en su lugar, pero nosotros no. No podré salir por aquí. Tendré que buscar otro camino. Quizá allá arriba. ¿Qué sucede? ¡Cielos! ¡No debimos venir aquí! Creo que es por mi culpa que estamos aquí. ¡Acéptalo, Presto! ¡Eres un burro de primera clase! ¡Es por eso que la gente siempre se ríe de ti! Yo no saldría de mi casa si supiera que todos se reirían de mí. ¡Ay! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Ay, no! ¡Soy, soy, soy! ¡Un burro! ¡No tiene nada de gracia! ¡Ayúdame! ¡Por favor, Presto! ¡Trataré! ¡Oh! ¡Oiga, espere mis lentes! ¡No veo nada! ¡Miren al burro! ¡Miren sus orejos! ¡Déjate! ¡Déjate por gracia de mí! ¿Y ese otro bobo crees que es... ¡Ayúdame! Eric, Eric, ¿qué es eso que está detrás de ti? ¡No! 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 ¡Esto parece la casa de los espejos! ¡Pero sin diversión! ¿Qué es, Zuni? ¡Debe haber algo en el espejo! ¡Ay! ¡No somos nosotros, ¿verdad? ¡Estoy envejeciendo! ¡Y tú rejuveneciendo! ¡No quiero haber un bebé! ¡No puedo sostenerla! ¡Estoy débil! ¡Váyanse! ¡Dejenos de paz! ¡Esto es como una pesadilla! ¡Oh, no! ¡Y cada vez se pone peor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡El círculo del poder! ¡Espero que valgas la pena! ¡Ayúdenos, por favor! ¡Los tengo que ayudar! ¡Pero ¿dónde están? ¡Es mi culpa por ayudar a The Kion! No resulté ser un buen jefe. Desde que llegamos a este mundo he tenido miedo de fallar. ¡Un momento! ¡Eso quiso decir el amo! Debemos derrotar al enemigo que está dentro de nosotros. La torre perdida nos ha estado atacando con aquellas cosas que más miedo nos dan. ¡Debemos derrotar al miedo! ¡Oigan todos, escuchen! ¡Lo he descifrado! ¡Estamos siendo atacados por nuestros peores temores! ¡Hank! ¡Tenemos que luchar contra eso! ¡No es real! ¿Entonces no estoy sola? ¡Exacto! ¡Entonces no tengo miedo! ¡Eric! ¡Presto! ¡El miedo es su peor enemigo! ¡No tengan miedo! ¡Ese es el atacante! ¡Sí! ¡Tienen razón! ¡No debo tener miedo solo porque perdí mis anteojos! ¿A qué le importan tus anteojos? ¡Que perdí la cabeza! Bueno, tal vez encuentre un repuesto. ¡Ay! ¡Hey! ¡Te encontré mis anteojos! ¡Muy bien! ¡Ahora busca mi cabeza! ¡Deprisa! ¡Presto! ¡Saca algo útil de ese inútil sombrero! ¡Un portaaviones! ¡Claro que sí! ¡Abra cadena! ¡Un portaaviones de la marina! ¡Oh! ¡Lo conseguí! Sí, ya me siento mejor. Sin embargo, no te ves muy bien. ¡Ah, Eric! Jamás perderé de vista mi hermosísimo rostro. ¿Bobby? ¿Bobby? ¡Diana! ¡Bobby! ¿Nos escuchan? ¡Quieren infundirles miedo! ¡No se dejen atemorizar! ¡Sí! ¡Pueden vencerlos! ¡Bobby! ¡Me alegra que estés a salvo! Aquí está lo que buscábamos. El círculo del poder. ¡Vamos a buscar a The Kion! ¡Esperen! ¡No podemos hacer eso! ¡Si se lo damos a The Kion, ¿Cómo sabremos que lo devolverá? ¡The Kion! ¡Tuvieron éxito! ¡Trajeron el círculo del poder! ¡The Kion! ¡Ten un poco de calma! ¡Amo del calabozo! ¡Eso no sería justo, The Kion! Yo permitiré que los muchachos elijan, pero primero, deben saber la verdad. ¿Qué quieres decir? Hace muchos siglos, los caballeros celestiales fueron traicionados por uno de su propio grupo, un joven caballero llamado The Kion. A The Kion le habían ofrecido el tesoro de un rey a cambio de que llevara a los caballeros a una trampa. ¡Ay, cielos! ¿Quieres decir que el saco de huesos es mentiroso y traidor? Sí, traidor y mentiroso. Y he sufrido por ello. Tienes razón, caballero. Las malas acciones regresan a su origen, como si fuera un círculo. El mal nunca termina, a menos que el círculo sea roto. Escuchen, necesitamos ese círculo para poder regresar a casa. No lo sé. Amo del calabozo, ¿qué debemos hacer? Yo tomaré esa decisión. ¡Por ustedes! ¡Es Benjen! ¡Ahora todos sentirán el poder del círculo! ¡Ya tienes lo que querías, Benjen! ¡Libérame de la maldición! No me trajiste el círculo de Kyo. Yo lo obtuve solo. No te debo nada. Pero pronto tendrás seis esqueletos guerreros para que te acompañen. ¡Felicidades! ¡Ah! Gracias Al ver tu valentía, amigo Ahora he comprendido lo que tengo que hacer ¿Aún queda algo del caballero celestial en ti, de Kion? Sheila, cuidado ¿Ahora qué hacemos? ¿Qué dijo el amo del calabozo? ¿Qué importa? No, escuchen El mal no acabará hasta que... Hasta que el círculo sea roto ¡Eso es! ¡Tristo! ¡Tristo! ¡Tristo, estás loco! Tal vez... ¡Dispara, Hank! ¡Hank! ¡Han destruido el círculo del poder! ¡Oigan, miren la de Kion! ¡Qué le estará muriendo! ¿Qué está haciendo? ¡Miren! ¡Es un águila gigante! No le teman Los pájaros de guerra solo atacan al mal Miren, lo va a montar Hasta pronto, mis queridos amigos Ustedes me han ayudado a liberarme de la maldición de Benjen Cuando haya encontrado la manera de que regresen a su mundo ¡Entonces regresaré! Nunca lo volveremos a ver ¡Erik! ¡Hasta pronto, de Kion! Yo todavía no entiendo ¿Qué ocurrió con de Kion, por fin? Yo creo que solo se liberó al ponerse de nuestro lado en contra de Benjen Eso rompió el círculo del mal y lo dejó libre para ser un caballero celestial Lo que yo daría por salir de este mundo ¿Tú qué sabes de esto? Este lugar es tu casa Unicornio tonto ¿Qué dijiste? Que me encanta tu unicornio